Hola, ¿cómo estás? Te saluda Emma del blog emasaltierna.com. En el tutorial de hoy te quiero enseñar cómo tú puedes crear un grupo en tu canal de YouTube, ¿ok? Vamos a dirigirnos a nuestro canal en YouTube y una vez que lo abres puedes ver en la parte de arriba que dice mensajes, notificación, amigos y nuevo grupo. Bueno, pues si le das clic en nuevo grupo, ¿ok? Lo único que tienes que hacer es ponerle un nombre. Vamos a ponerle el nombre. Y una vez que escribas el nombre le das clic a create. Vamos a crear nuestro grupo. Nuestro grupo ya está creado y como puedes ver aquí, ya dice ahí comunidad, presencia online, fue el nombre que le di. Ok, si lo abres puedes ver que está vacío. Aquí para invitar amigos tienes que hacer esto. Le vas a dar clic a los tres puntitos que se encuentran en la parte superior derecha y te da la opción ver participantes, agregar participantes, editar el nombre de ese chat o de ese grupo. Lo puedes cambiar cuando tú quieras o lo puedes borrar. Entonces para adherir participantes es muy fácil. Arriba te da la opción para copiar el link. Ok, aquí le das clic, te aparece esto y tienes la opción de copiar, si quieres copiar o de compartirlo en otros lados. Por ejemplo, lo puedes enviar por messenger, lo puedes enviar por whatsapp, ok, lo puedes enviar por facebook. Vamos a ver en facebook, puedes hacer una publicación, aquí te invito a unirte a mi grupo en youtube. Le das clic en publicar y mira lo que pasa, esto lo vas a tener que explicar porque ya me pasó. Este enlace dentro de facebook es un clic en publicar y vamos a ir a facebook, a ver esta publicación para que veas cómo es que va a aparecer. Y aquí puedes ver, te invito a unirte a mi grupo en youtube, las personas le van a dar clic y mira lo que pasa, esto lo vas a tener que explicar porque ya me pasó. Este enlace dentro de facebook cuando se abre no te loguee en tu cuenta. Puedes ver aquí en la parte superior que dice sign in. Para utilizarlo desde tu perfil de facebook vas a tener que loguearte, pero si no quieres hacer eso le puedes dar aquí arriba los tres puntitos y siempre te va dar la opción de abrirlo en safari o en otro en otro navegador que estés usando. Entonces si lo pongo en abrir en safari directamente me va a enviar a mi youtube que ese si ya lo tengo descargado en el teléfono y en tu caso pues también tendrás la aplicación de youtube en en tu teléfono y te va a abrir ese chat. Ok, entonces recuerda dentro de facebook te va a pedir que te loguees al parecer la gente piense que eso es un error y no simplemente que todas las aplicaciones todas que tú tratas de abrir dentro de facebook tienes que loguearte. ok y lo puedes hacer aquí le puedes dar clic sign in entras tu usuario y contraseña yo yo o tú en tu caso que ya tienes tu aplicación de youtube pues simplemente le das clic a los puntitos y lo abres en el navegador de esa manera vas a poder entrar al chat ok o las personas que se van a unir a tu chat en youtube lo van a poder abrir sin problemas. Ok, entonces vamos a regresar aquí. Entonces recuerda también lo puedes compartir en whatsapp vamos a darle clic whatsapp lo puedes poner en tu estatus ok para que se unan otras personas vamos a darle clic aquí y le vamos a dar clic en next. Aquí te aparece en inglés o a mí me aparece en inglés al parecer lo tengo en inglés pero pues puedes borrar todo eso que está en inglés y editarlo ponerle ponerle un texto que tú quieras por ejemplo hey acabo de crear un grupo en youtube un grupo en youtube unete haciendo clic un enlace vamos a ver si podemos poner emojis listo y lo voy a enviar send vamos a ver cómo aparece una vez que esté publicado vamos a ver el estatus mi estatus mira si le doy clic a mi estatus mira cómo aparece hey acabo de crear un grupo en youtube unete haciendo clic en el enlace y si la gente le da clic los va a enviar directamente a ese grupo o a ese chat ok entonces regresamos si compartimos de nuevo en whatsapp también lo puedes compartir a personas ok aquí por ejemplo voy a agregar lo ha hecho a una persona con la que hayas hablado recientemente o puedes enviarla a grupos le doy clic en next y también le va a aparecer en inglés entonces lo podemos editar vienete a mi grupo en youtube obviamente ya tú con más tiempo puedes editar personalizar ese mensaje ok le voy a dar clic en enviar y de esa manera le va a llegar la invitación bueno qué otra cosa puedes hacer aquí bueno vamos a ir al grupo de prueba aquí puedes compartir tus vídeos o los vídeos de otra persona ok de preferencia pues utilízalo para compartir tu contenido en este caso puedo compartir este puede escribir escribir puede escribir algo y enviarlo de esa manera lo comparto también si ves ese cuadrito ese recuadro con una rayita adentro le das clic y aquí tú puedes buscar es como un tipo buscador buscas videos por palabras claves lo que está más trending ok en música lo eliges y lo envías y te va a compartir el vídeo pues que esté trending en la categoría de música ok y la persona le va puede dar el corazoncito y aquí abajo puedes ver del vídeo que aparece mi cara con el corazón entonces todas las personas que le den like pues lo van van a aparecer ahí sus caritas ok entonces utilízalo para crear conversaciones compartir tus vídeos ok de esa manera pues vas a ganar mucho más visualizaciones en tus vídeos entonces ya por último te recuerdo para agregar personas a este grupo pues simplemente le das clic a los tres puntitos ok ok agregas participantes puede ser de los amigos que ya tengas ahí o simplemente por medio del enlace ok lo puedes compartir en facebook en grupos en twitter en google donde tú quieras compartirlo simplemente copias pegas ese enlace o abres la aplicación desde tu celular espero que este tutorial sea de ayuda para ti si estás utilizando si lo vas a probar déjame un comentario para saber qué es lo que piensas acerca de esta nueva actualización que nos proporciona youtube hasta pronto hasta pronto hasta pronto